La provincia de Córdoba se encuentra en emergencia forestal, solo quedan el 4% de los bosques nativos originales de 12 millones de hectáreas, solamente quedan 500.000 hectáreas. Por ese motivo hay marchas, movilizaciones que se vienen dando periódicamente en reclamo de la defensa de nuestros bosques. Por ese motivo tenemos hoy a la profesora Antonia Ollero, acompañándonos, docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ha sido solicitada la formación de una comisión técnica que está trabajando en la elaboración del documento. ¿De qué se trata? De acuerdo. En realidad, bueno, esto es una convocatoria que hace el señor rector a las distintas facultades, o sea, lo estamos integrando representantes de las facultades de Económicas, Ingeniería, Humanas, Ciencias Exactas y Agronomía Veterinaria. Y inicialmente comenzamos a trabajar, bueno, llevamos dos reuniones apenas, comenzamos a trabajar en una presentación para que el Consejo Superior tenga elementos para poder tomar un posicionamiento, expedirse acerca del anteproyecto de ley que se presentó en la legislatura, en realidad que fue presentado por el Poder Ejecutivo, que el mismo, bueno, no tuvo asidero y es el que está en este momento frenado. De todas maneras, en esa comisión lo que pedimos es justamente lo que pedimos es que ese documento se archive y se tomen las medidas necesarias como para hacer lo que necesitamos hacer, que es el reordenamiento de los bosques nativos y dentro de la provincia de Córdoba. Ya hay una ley, pero esa ley este año hay que reformular justamente el mapa, que es lo que sería el reordenamiento de los bosques. Por supuesto, eso implica también atender algunos de los artículos de la ley que si no hace que la misma se convierta en inconstitucional, tal como está. ¿Qué significaría que ese documento se archive? Que no se vuelva a tratar y que se dé la posibilidad de que si se hace otro tratamiento sea dentro del marco constitucional y con una propuesta participativa, no sea socialmente participativa, cosa que el anteproyecto que se presentó no lo tuvo. Y con esto quiero decir que se convoquen a todos los actores involucrados en esta problemática que es la de los bosques nativos. Eso es lo que inicialmente nosotros hicimos. Seguimos trabajando porque realmente estamos trabajando para elaborar un documento con toda una fundamentación, o sea, por cuestiones de tiempo, se necesita el pronunciamiento de la universidad, pero también se necesita el otro trabajo más profundo, que es el al que está abocado la comisión técnica. ¿Un basamento jurídico? Sí, pero también técnico con los especialistas, los aportes de las investigaciones y de todo lo que la universidad cuenta. La universidad tiene los medios y los recursos suficientes desde lo social, desde lo económico, desde lo ecológico, para aportar a un tratamiento profundo del mismo y con eso seguimos trabajando. ¿Qué pretenden lograr ustedes, los integrantes de la comisión, a partir de esto? Justamente eso, un aporte con toda una fundamentación técnica. Que es técnica científica, ¿no? O sea, me molesta así. Porque para reformular este mapa hace falta toda esa información. Y en la reformulación del mapa, que es lo que solicita la Secretaría de Ambiente por los postulados de la ley de la 26.331, ¿cierto? Que es la ley de los presupuestos mínimos del ordenamiento de los bosques nativos, una ley nacional. A esa estamos supeditadas y tenemos que, digamos, ajustarnos justamente a esas normativas. Y ahí viene esto de que les decía, bueno, para reformular ese mapa, porque el que tenemos no está vigente y no está en condiciones, es una simple imagen que no tiene coordenadas, por ahí también es necesario atender algunos de los artículos de la ley actual 98.14. Y al atender esos artículos hace falta también esta información y la participación de técnicos. ¿Cómo era la provincia de Córdoba antes del desmonte? Bueno, era una provincia que aproximadamente 70, 75% de su superficie eran bosques nativos en distintos tipos fisonómicos, altos, bajos, abiertos, cerrados, arbustales, pastizales, o sea, distintas formaciones. Y hoy en día, tal como lo planteaste vos al comienzo, apenas si tenemos un 4% de esa superficie. Eso estamos hablando de 500.000 hectáreas. En la Universidad Nacional de Río Cuarto tenemos una pequeña reserva. Sí, una muestra muy pequeña, que apenas son 7 hectáreas de un bosque de llanura perteneciente al distrito de La Espina. Ecorregio, o sea, Espinal. El Espinal como tal prácticamente en nuestra provincia está desaparecido, porque es lo que más se ha desmontado en esta zona de llanura. El Espinal, su característica justamente son bosques de llanura, donde están los algarrobos, talas, todo ese tipo de vegetación. Y prácticamente ha sido totalmente desmontado para lo que es cultivo y ganadería. En este momento estamos viendo imágenes del bosque El Espinal, que está en el fondo del campus universitario. El campo de la reserva bosque autóctono El Espinal. Es una reserva urbana, donde se trabaja muy fuertemente con la parte educativa, de transferencia, y también se hace investigación. Pero está abierta la comunidad. Y generando conciencia también. Sí. Tenemos alrededor de mil, entre mil y mil doscientos alumnos que la visitan anualmente, con los distintos proyectos institucionales de sus escuelas, más los proyectos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias del desmonte? Las ambientales son varias. Podemos hablar de problemáticas a nivel de suelo, a nivel de aire, contaminación, falta de captura del dióxido de carbono. Son muchas, variadas y algunas graves. Para nuestro sur cordobés tenemos problemáticas ambientales muy serias y son una consecuencia de eso. Profesora, ¿por qué es importante preservar el bosque nativo? Uno cuando piensa en el monte, dice, pienso un poco en la historia, en la alimentación, en la medicina. ¿Pero por qué? Porque fundamentalmente debemos pensar en el agua. Los bosques nativos, los que están ubicados en las cabeceras de cuenca, son las esponjas, las fuentes de captura del agua para la recarga de las napas. Por un lado eso. Por otro lado es la captura del dióxido de carbono, que producimos permanentemente por la urbanización y toda la contaminación. Sin ellos no existe. Sin contar desde lo ecológico, que es la fuente de biodiversidad, el refugio, el lugar para la fauna, desde lo recreativo para nosotros, una urbanización, una ciudad, una localidad sin un verde, sin una vegetación. Bueno, sabemos que hay un aumento de temperatura, de contaminación, de falta de filtración ambiental, ¿no es cierto? Es difícil pensar o imaginar en un futuro sin el monte nativo, pero sin embargo hay gente y lamentablemente gobernantes que así lo visualizan. Sí, pero también debemos... Bueno, por eso es que hace falta esto de una participación integral de los distintos sectores, que sea todo un proceso participativo, porque en la mesa nos tenemos que reunir todos, los que estamos por el ambiente, los técnicos, los especialistas, los políticos, los productores, la sociedad. ¿Cuál es el rol que le compete al ciudadano común? Ese que dice, bueno, yo no estoy en ninguno de esos que acaba de mencionar, pero ¿cuál sería? Estamos, porque nosotros pensemos un ejemplo muy clarito. Desmontamos todo lo que es el bosque ribereño que acompaña a las cuencas de agua. Nosotros, nuestra zona sur de la provincia está atravesada por el río Cuarto y el río Quinto. Dos ríos muy importantes donde hay toda una actividad en torno a ellas. La falta de la vegetación ribereña hace que se derramen permanentemente, que se produzcan inundaciones, anegamientos de los suelos, pérdida de esos suelos. Y por supuesto, pérdida de la actividad económica. Pérdida a niveles... Si lo miramos de lo económico, también tenemos pérdida. Sin pensar en la degradación de esos suelos, la pérdida de la calidad del agua. El agua es un elemento imprescindible para ese ciudadano común, para todos nosotros. Así que, por ínfimo que parezca, todos somos, tenemos una cuota de responsabilidad. Sí, todos somos responsables. No solamente por lo que esté pasando, sino también en la participación y en el compromiso. Sí, exactamente. Y el sábado tenemos la oportunidad de ser partícipes de eso. La coordinadora de los bosques nativos por el sureste se reúne acá en río Cuarto. ¿Dónde va a ser? Va a ser el sábado. No está definido todavía el horario, pero ya vamos a hacerlo público. Bien. Nos vamos a hacer eco, entonces, de esta actividad. Yo me comprometo a enviar la información. Profesora, la esperamos entonces cuando la universidad se expida con los detalles. Sí, comandante. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias por acompañarnos. Lleguemos.